Ya ha salido la agenda semanal y en este video vamos a estar viendo, les voy a estar mostrando todos los premios que vamos a tener disponible obviamente en los eventos de la agenda semanal Ya sea nuevamente chicos, si les gusta este tipo de contenido, apoyar el video con su épico like, suscribiéndose nuevamente y activando la campanita Para que no se pierdan de ningún contenido relacionado sobre Free Fire Ahora chicos, hablando con lo que sería la información, más o menos ustedes por ahí van a estar viendo lo que sería la agenda semanal Que de hecho veo que tenemos algunos eventos muy repetitivos chicos, obviamente las agendas semanales siempre nos traen obviamente cosas que ya habían salido Pero de pronto a algunos de ustedes les debe estar agradando esto Primero que todos chicos, iniciamos con lo que sería el miércoles T, porque nos muestran por acá una T, WTF, como que se equivocaron al editar esto Pero igualmente tenemos chicos que para el día miércoles nos especifican un evento de recarga de la galaxia Y actualmente no he encontrado lo que sería el banner cuando estoy grabando este video, si lo llego a encontrar cuando lo esté editando Se los voy a estar dejando por ahí a ustedes para que tomen en cuenta, posiblemente sean 500 diamanticos o 300 diamantes Para estar obteniendo lo que sería esta skin de motocicleta Y al igual de estos chicos se las voy a estar pasando a especificar por acá directamente desde el juego Que me he encargado de conseguir también lo que serían estas recompensas Primero que todo tenemos disponible por acá lo que sería la motocicleta Que esta se me hace como que ya había llegado anteriormente también en evento de recarga Si no me estoy equivocando, igualmente por acá podemos ver lo que sería el diseño Se llama galaxia profunda la motocicleta chicos Tiene un efecto por acá como esteroides para que más o menos ustedes vean Estaba bastante bien, nuevamente se lo repito creo que ya había llegado anteriormente Pero igualmente por ahí ustedes la pueden estar viendo Volviendo en lo que sería la agenda semanal chicos También para el día de mañana que sería el día miércoles Tenemos disponible un evento que se llama baúl del tesoro Actualmente chicos nos especifican lo que sería una skin versión femenina Y al igual de eso lo que sería una mochila También se los paso a notificar que cuando estoy grabando el video No he encontrado lo que sería el banner Si cuando lo estoy editando se los encuentro Obviamente ustedes por ahí lo van a estar viendo Igualmente para las personas que se estén preguntando Cómo funciona este evento Igualmente por ahí les estaré dejando lo que sería el acceso anticipado Chicos para que más o menos ustedes vean Onde nos especifican obviamente que el evento está temporalmente cerrado A la hora de estar abriéndolo se va a ver de esa manera Que ustedes van a estar viendo por ahí La temática del evento es muy fácil chicos Obviamente nosotros, o bueno ni tan fácil Porque vamos a tener que estar gastando muy buenos diamantes Obviamente chicos esto va a estar costando de dos giros Que de hecho esto ha llegado para el servidor de Brasil Tenemos un giro normal que puede ser con nueve diamantes El igual de eso tenemos un giro especial Que puede ser con doscientos diamantes Donde obviamente si nosotros giramos con nueve diamantes Nos dicen o nos garantizan la recompensa Con lo que serían los nuevos giros Obviamente también nos especifican en el giro especial Que si nosotros giramos tres veces Vamos a tener garantizado lo que sería En tres giros de doscientos diamantes Lo que sería la recompensa principal Nuevamente se lo repito Este evento ya había llegado en anteriores servidores Creo que en el servidor de Brasil lo tuvimos disponible Igualmente ustedes por ahí van a estar viendo Lo que sería esta información Al igual de esto chicos pasarles a especificar Lo que serían las recompensas directamente Desde el juego Que por acá tenemos disponible lo que sería La skin femenina Que a mí en lo personal me agrada un poquito Se ve bastante facherita Tiene un efecto como de agua por acá Ahí está más o menos para que ustedes vean Creo que esta skin de momento no había salido Para nuestro servidor No sé si de pronto me está equivocando Pero igualmente por acá la podemos estar viendo Tenemos sus diferentes partes Está bastante facherita la skin ¿Por qué no? De pronto para estar haciendo algunas combinaciones Si alguna de ustedes de las chicas que ven mis videos Les gustaría conseguir la skin Por ahí se los paso a notificar Al igual de esto tenemos disponible lo que sería la mochila Está bastante facherita El nivel tres Vamos a mirar cómo se equipa en el personaje Ojo que se ve bastante bien Tenemos el nivel dos por acá Bastante facherito Y por último el nivel tres Vamos a ver cómo se ven Sin estar equipada en el personaje Bueno más o menos A ver este de por acá También está más o menos Y por último esta Está algo facherita ¿Qué opinan ustedes referente sobre esto? Volviendo por acá En lo que sería la agenda semanal Chicos nos especifican Que para el día viernes Vamos a tener lo que sería Nada más y nada menos Que el regreso de la skin evolutiva Día Buya Actualmente chicos Esta skin va a estar llegando en Torre Buya De pronto para las personas que no conozcan la temática Chicos esta anteriormente Yo ya había llegado para nuestro servidor Y de hecho por acá les paso a especificar Lo que sería este clickcito Para que ustedes tomen en cuenta Lo que sería esto Obviamente los puños llegan en la bolsa de premios Y la skin si llega por tokens Creo que este evento chicos Nosotros vamos a tener que estar gastando Bastantes diamánticos Para poder estar obteniendo Lo que serían las recompensas En este caso creo que yo Hace un tiempo atrás que elegiré Me estuve gastando como unos 3000 diamantes Para conseguirlos Igualmente si ustedes tienen buena suerte Puede que les toque lo que sería la skin Por ahí ustedes van a estar viendo Lo que sería esto Y de pronto para las personas Que quieran conseguirlas Ahí se los paso a notificar Estas skins evolutivas A mí en lo personal me gustan muchísimo Junto con estos chicos Por acá vamos a estar viendo Lo que sería la recompensa Que tenemos disponible Lo que sería el paquete esqueleto alfa Una skin bastante buena Esta skin a mí me gusta muchísimo Si ustedes no la han conseguido Esta si se la recomiendo Que la consigan Porque estas skin temática evolutiva Si son bien facheritas Que de hecho si nos vamos Rápidamente a lo que sería especiales Nos vamos a lo que sería Aspecto legendario chicos Y por acá tenemos disponible Lo que sería la skin evolutiva Que de hecho por acá podemos Podemos ver lo que serían los colores Que más o menos por acá Podemos estar viendo Si ustedes quieren Obviamente le pueden estar cambiando El color al que ustedes Pues quieran ponerle por ahí Al igual de esto chicos También podemos ver Lo que serían algunos aspectos Creo que estas esquinas Si si valen la pena conseguirla A diferencia de algunas Que hemos tenido pues creo Que no valen tanto la pena Pero igualmente pasárselos A notificar por ahí chicos Junto con esto También nos especificaron Lo que serían los puños Que por acá los podemos estar viendo Estos puños también están Bastantes buenos Y a mí me gustan Lo que sería el diseño ¿Qué opinan ustedes Referentes sobre esto? ¿Los van a volver a sacar? ¿O los van a estar dejando pasar? Volviendo por acá En lo que sería La agenda semanal chicos Nos especifican Que el día sábado Vamos a tener un evento De recarga evolutivo Para estar obteniendo Esta cajita He hecho Esta cajita También la conseguí chicos Y se las voy a estar pasando A especificar por acá Rápidamente Y creo que esta cajita chicos Me llama mucho la atención Porque nos especifican Tokens armas evolutivas Y actualmente Tenemos casi Todos los tokens De las armas evolutivas Para que más o menos Ustedes vean Obviamente tenemos Desde un token Hasta cinco tokens Que nos pueden estar tocando Si Garena Free Fire Nos trae bastantes Tokencitos O si nos trae Bastantes cajitas Creo que vamos a poder Estar evolucionando Algunas de las armas Que nosotros tengamos Para que más o menos Ustedes vean La última sería La UMP Obviamente desde la UMP Para abajo Tenemos la XM8 A ver vamos a mirar Por acá Tenemos lo que sería La M1014 Dragon Flama Verde Tenemos la MP40 Tenemos lo que sería La Scaresta Megalodon Y por último Tenemos disponible Lo que sería La K47 Para que más o menos Ustedes vean Volviendo por acá En lo que sería La agenda semanal Chicos El mismo día sábado Nos especifican Lo que sería La ruleta mágica Para estar obteniendo La skin esta De la UMP Evolutiva Y al igual de esto Lo que sería La mochila Que también está Bastante bien Lo que sería Esto Para las personas Que no conozcan La temática Aunque lo dudo mucho Porque muchos de ustedes La deben de conocer Obviamente Pues ya ha salido Varias veces Para nuestro servidor Por acá les paso A notificar Lo que sería La mochila Que la mochila Está bastante Facilita Si quiero decírselos Obviamente Tenemos el nivel 3 Al igual de esto Tenemos el nivel 2 Y junto con esto Tenemos el nivel 1 Así se estaría Viendo equipada En el personaje Obviamente Sus diferentes niveles Para que ustedes Lo vean Y al igual de esto Tenemos disponible Lo que sería La UMP Chicos Que también está Bastante facilita A mi como se los acabo De decir Chicos En lo personal Me gusta muchísimo Tenemos el nivel 1 Y al igual de esto El nivel 7 Obviamente Si ustedes la quieren conseguir Por ahí se los paso A notificar Chicos Está bastante Bien lo que sería Esto Volviendo por acá En la agenda semanal Y de hecho El último evento Que nos especifican Sería para el día sábado Que tenemos Nada más y nada menos Que la llegada Del nuevo pasebuya Chicos Actualmente Yo ya se los había Especificado a ustedes Anteriormente chicos Pero igualmente Por acá les voy a estar Dejando un clicsito Para que más o menos Ustedes tomen en cuenta Lo que serían Las recompensas Que vamos a tener Disponible en este pasebuya Nuevamente se lo repito Chicos Si ustedes quieren Pueden ir al canal Que yo ya les he subido Estos videos Especificándolos O analizando las recompensas Aunque algunas de estas Pueden estar cambiando Porque obviamente Lo tenemos en acceso previo De todas maneras chicos También por acá Les he conseguido Lo que serían Las dos skins principal Que primero que todo Iniciamos con lo que sería El paquete Escena Trap Una skin bastante buena Que es lo único Que me llamó la atención Del pasebuya Quiero decírselos obviamente Por acá tenemos Sus diferentes partes Para que más o menos Ustedes lo vean por ahí Está bastante facerita Lo que sería esta skin Y tenemos el aspecto Obviamente masculino Este si no me llamó Tanto la atención Por ahí ustedes pueden ver Sus diferentes partes Creo que está mucho más facerito Lo que sería La versión personalizable Pero bueno Por ahí ustedes Lo pueden estar viendo Y esta sería más o menos Las novedades De la agenda semanal Comentenme ustedes Acabado que día Les gustó más Y cuál les gustaría Que les estuviera sacando En un próximo video De todas maneras chicos Esta sería más o menos La información del video Ya saben obviamente chicos Si el video se les gustó Apoyen el video Con su épico like Compartan el video Con todos sus amigos Suscríbanse a este canal Si ustedes son nuevos Activen la campanita Muy importante Para que no se pierdan De todas las novedades Que yo les voy a estar trayendo Próximamente Free Fire De todas las novedades